Amigos, 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 acabo de ver Doctor Strange and the Multiverse of Madness y la verdad es que tengo una mezcla de sentimientos, tenemos que hablar de esto. Tranquilos que primero hablaremos sin spoilers y ya luego yo les aviso cuando empecemos con los spoilers y hablar ya de lo que viene siendo lo más interesante. Para empezar déjame decirte que a mí, para mí la película sí llenó mis expectativas, yo la verdad salí contento del cine y me pareció bastante adecuado lo que Marvel decidió incluir en esta película. Yo sé que por ahí habían demasiadas filtraciones, demasiadas teorías, demasiadas cosas que algunas eran bastante irreales, bastante poco probables, otras eran bastante posibles, pero al final lo que Marvel nos ha presentado a mí me dejó bastante contento. Además de los cameos y de las apariciones interesantes que ya sabes que tendremos por los trailers, la trama en general, el desarrollo de personajes y todo lo que nos está mostrando este multiverso que se está abriendo, la verdad es que está muy interesante y no decepcionó para nada. El ritmo de la película estuvo bastante bien, la verdad es que me mantuvo interesado durante toda la película, aunque quizás para el tercer acto igual le bajó un poco las revoluciones para mí, aunque en general está bastante bien. La verdad es que tampoco me voy a poner quisquilloso, estuvo bueno. Sam Raimi la verdad es que es un director talentosísimo y en esta película como en todas sus obras se puede notar su estilo, se puede notar ahí la firma de Sam Raimi. Ya sabes que es conocido por ser un gran director de terror y en esta película también implementó los sustos, las imágenes bizarras y estos movimientos de cámara y estos planos y contraplanos, hasta incluso rompiendo la cuarta poder y mirando directamente a la audiencia. Eso estuvo muy cool. En las escenas de pelea y en las escenas de acción también noté un gran cambio de lo que ya hemos visto antes, probablemente Sam Raimi fue el que estuvo detrás de todo esto. Ya hemos visto pelear a los hechiceros, a Doctor Strange, a Wanda, pero no sé por qué en esta película me pareció un enfoque interesante y diferente a cómo se maneja la magia y cómo pelean los hechiceros. Algo muy destacable también es Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen que la verdad agregaron mucha más profundidad a sus personajes, especialmente Lizzie. Hay algunas escenas hermano que simplemente te rompen el corazón tanto de Doctor Strange como de la brujita y ambos actores se rifaron. Realmente me pusieron la piel chinita en muchas partes de la película. Sobre todo Elizabeth Olsen que en esta película tuvo que tener un rango emocional aún mayor, la hemos visto ya también tocar estas fibras tristes en WandaVision en los últimos capítulos de la serie. Pero ahora en Doctor Strange la vemos atravesar por todas las emociones y la verdad es increíble. Sobre todo yo creo que Sam Raimi ha tenido que ver mucho con esto porque nunca hemos visto a Scarlet Witch así. Escúchame, recuerda lo que te digo, nunca hemos visto a la brujita de esta manera. Son escenas alucinantes. Y también se notó la presencia de Sam Raimi en esta película en algunas escenas de batalla o simplemente de persecución en donde nos dan realmente acción gore, realmente acción violenta hermano. O sea, está bien puesta la clasificación que tiene esta película. Es que amigo, en algunas escenas de batalla hay unos fatalities que Mortal Kombat se queda cortísimo. Siento que tanto Doctor Strange como Scarlet Witch tienen un desarrollo adecuado en esta película pero creo que es muy necesario que te veas WandaVision, que te veas Doctor Strange 1 y Avengers Infinity War probablemente también. E incluso estaría bueno que te veas WandaVision. Si no tienes estas películas, estas series frescas en la cabeza quizás te parezca que la película está avanzando muy rápido o que empieza y tú no tienes idea de lo que está pasando. Así que igual por aquí te dejo un video donde te hago un resumen completo en 10 minutos. Te cuento absolutamente todo lo que tienes que saber antes de ver Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Y claro, si puedes revisar por lo menos WandaVision yo creo que es bastante necesario por lo menos ver el final y tenerlo en la mente. Aunque ver Doctor Strange 1 también ayuda ya que hay algunas referencias, algunos personajes que de pronto aparecen. Y si no has visto hace poco la primera película de Doctor Strange quizás digas, oye ¿Quién es ese? ¿Qué está pasando? ¿Qué rayos es esto? Como te digo para mí no ha sido nada decepcionante. La verdad la película la disfruté un montón y en cuanto a mis expectativas la verdad que sí las llenó. Y hasta podría decirte que la superó en algunos aspectos. Y claro, estos aspectos que te digo básicamente son el gran talentazo que tiene Sam Raimi. Que definitivamente si esta película la hacía otro probablemente y no hubiera quedado tan bien. Probablemente y no hubiera sido tan sólida y tan entretenida de ver. Recordemos que al comienzo cuando la película estaba en postproducción la iba a dirigir Scott Derrickson. La verdad es que el cambio por Sam Raimi yo pienso que ha sido bastante acertado. Ya que simplemente Sam tiene la experiencia y además tiene todo el contexto de ser un director muy talentoso de terror. Lo cual se luce bastante en esta película. Ahora sí amigos, hablemos con spoilers. Si no has visto la película, de una vez te vas al cine y la terminas de ver. Para que termines de ver este video como Dios manda. Hermano, una de las cosas que más me sorprende de ver, incluso ahora que no mucha gente ha visto la película. Es que algunos fans están decepcionados porque se creyeron absolutamente todas las filtraciones. Hermano, era inverosímil muchas de ellas. Yo en lo personal sí pensaba que íbamos a ver a Superior Iron Man. Dije bueno, estaría chido. También por ahí estaban diciendo que Tobey Maguire iba a ser un cameo. Hermano, ¿cuánto crees que Tobey Maguire va a cobrar por aparecer un par de segundos en la pantalla? ¿No había forma? Además que tendrían que haberse puesto de acuerdo con Sony, pedir permiso, compartir los derechos. Todo para que al final se muera con los Illuminati. ¡Eres un grandísimo estúpido! Yo creo que los Illuminati que nos mostraron fue un fanservice y punto. Los Illuminati la verdad que para la historia no contribuyeron más que ser una aparición que hizo que toda la gente se moje en el cine. Pero más que eso, realmente aparecieron dos minutos y se murieron en el acto. ¡Ay, por Dios, no! Eso sí, las muertes de los Illuminati, hermano, qué épico. Qué épico, qué épico como se muere el Profesor X. Y cómo murió la Capitana Carter, cómo murió Black Bolt que le borraron la boca. Dijo, ¡uh! Y se le explotó la cabeza. ¡Increíble! ¡Y yo soy el enfermo! Yo creo que mi momento favorito de la película fue ese. Justamente explorar a los Illuminati. Que los Illuminati nos cuenten cómo fue, cómo mataron al Doctor Strange de su universo. Qué fue lo que tuvo que hacer ese Doctor para que merezca que los Illuminati lo condenen a muerte. Cómo fue que lo mataron en Titán y ver la cabeza de Thanos por ahí tirada. Esas escenas probablemente fueron el pico de la película. Y eso siento que quizás fue algo que no me gustó tanto. Que luego de eso, luego de que mueren todos los Illuminati y pasamos a lo siguiente. Pues la película igual la bajó un poco. Bajó un poco las revoluciones. Y lo que estábamos ahí diciendo, ¡No! ¡El Profesor X! ¡Pero! ¡Pero! ¡Oh! ¡Oh! Al final como que ya le bajó un poquito. Y al final, bueno, terminó. Y tuvo la conclusión más adecuada según yo. En toda la película, incluso en los trailers nos vendieron que el libro de Vishanti iba a ser la clave para derrotar a Wanda. Pero honestamente, si hubieran hecho eso, hubiera sido muy fácil de vencer. O sea, la acabamos ver matando al Profesor X. Definitivamente la película tenía que terminar con Wanda arrepintiéndose de sus planes y desistiendo. No que alguien la derrote o que el Doctor Strange con el libro de Vishanti la derrote. Hubiera sido muy cutre. Hubiera sido muy bamba. O sea, definitivamente, si vas a pintar a la Bruja Escarlata como un ser tan poderoso, pues no iba a ser tan fácil de vencer. Al final, lo que tuvieron que hacer es decir que ella desista por su propia cuenta de sus planes. Pienso que la resolución fue bastante acertada por ese lado. Igual el desarrollo de los otros personajes quedó para después. América Chávez sirvió como una especie de personaje que, bueno, era el interés de Wanda. Pero nada más. Probablemente veamos a este personaje nuevamente. Entonces igual y lo van a desarrollar luego. Igual Wong, igual los otros personajes secundarios. Me hubiera encantado que desarrollen más a los Illuminati. Ver más de su historia. O que por lo menos alguno sobreviva. Pero, hey, las risas no faltaron, eh. Pero igual y quizás es mucho pedir esta escena de los Illuminati. Todo esto de los Illuminati desde el arranque parece que fue concebido como para ser una parte más del viaje que está haciendo Doctor Strange por el multiverso. Pero no para ser desarrollado más a futuro. Es por eso que quizás esta idea de poner a Superior Iron Man y llamar a Tom Cruise era un poco fantasioso porque al final iban a acabar matándolo al igual que a todos. Puedo entender que Patrick Stewart se prestó para hacer este pequeño cameo y quizás John Krasinski lo vuelvan a llamar para ser Mr. Fantastic. Eso sí estaría chido. Yo sí quiero ver eso. Realmente el único que quizás debió sobrevivir fue probablemente John Krasinski. Espero que sea el mismo actor para los cuatro fantásticos de Marvel. Yo creo que sí. Esto probablemente lo está confirmando. Todavía no es seguro. Todavía no es oficial. Igual podría ser una variante. Y el que veamos en los cuatro fantásticos de Marvel en unos años sea otro. Pero yo creo que John Krasinski está pintarazo para el papel. Lo acaba de demostrar. O sea, realmente sus escenas donde conversa, donde trata de ser conciliador, donde le explica a Doctor Strange por qué mataron a su variante. Hermano, John Krasinski es el indicado para ser Reed Richards. No hay más. Ya no le busquen. Ese man es. Hermano, también fue brutal la Capitana Carter. Incluso hasta dijo la frase del Capitán América. Podría hacer esto todo el día. I can do this all day. No mames, cabrón. Qué pinche vergüenza me das. Este segmento de los Illuminati también, pues bueno, nos dejó muchas dudas. En este universo aparentemente existen los X-Men, existen los cuatro fantásticos. Y también existió Thanos y también atacó la Tierra. Y también lo enfrentaron en Titán. Hay muchas coincidencias con el UCM que estamos viendo. También nos confirmaron que el UCM que vemos siempre es el universo 616. Lo cual es un guiño chido a los cómics. Hay muchos, muchos guiños más. Me encantó el diseño de todos los universos. El universo más tecnológico y pacífico en donde viven los Illuminati. El universo oscuro que se está a punto de destruir. Incluso hasta tenemos vistazos rápidos de varias realidades que son referencias directas de los cómics. Y obviamente las escenas postcréditos, o por lo menos la escena postcréditos, ya nos ha dejado con muchas teorías para hacer. Aparece Clea, parece que la próxima aventura de Doctor Strange será en la dimensión oscura o algo así. Vemos que al Doctor Strange se le abre un tercer ojo en la frente. Y esto quizás podría significar algo malo. Quizás esto podría significar las consecuencias de utilizar el Dark Hole para el Doctor. Bueno, hay muchas cosas que analizar en estas escenas postcréditos y el final de Doctor Strange. Así que en este video te cuento todo lo que no viste de las escenas postcréditos y hacemos algunas teorías de lo que va a suceder. Así que nos vemos en este video.